Sigo con las noticias y les quería comentar acerca de un reportaje que salió publicado el día de ayer donde se asegura que para hoy miércoles más de 50% de la nómina del canal Univision va a ser despedido. Este es el video donde se da la información. Me acaban de decir que ya le advirtieron con un email privado que va a haber despidos y sobre todo en las locales de Los Ángeles y Miami. Atención, Miami y Los Ángeles, las locales de Univision van a sufrir una rebaja significativa.